¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Están lindos! ¿Cómo lo están pasando? Bueno, ahora estoy haciendo un gameplay de... el Portal 2, que es un juego que seguramente la mayoría de ustedes conocen Bueno, es un juego muy lindo Bueno, me están diciendo que... ¡Mire! ¡Arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Qué lindo está! Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este juego? Prácticamente tenemos que abrir portales acá, primero tenemos que hacer esto Se miró para abajo, bueno Bueno, tenemos que... Ah, me tengo que mover, dice que me tengo que mover Bueno, me estoy moviendo, flaco Estoy... estoy mirando Estoy caminando y hasta la pintura y mira la pintura Bueno... ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¿Se parece a Villavicencio? Bueno, ¿qué me dijo acá? Pasa algo, loco, acá Pasa algo, loco, acá Pasa que... A ver... Tengo que pegarlo acá Empezar la música ahora De Julieta Venegas Me voy... ¡Qué lástima! Ah, el chum... Tengo que dormir Vamos a dormir los pibes Bueno, vamos a dormir Nos paramos un rato A ver... Música gay tienen en este juego Ay, joder Eh, eh... ¿Pasa algo? ¿Para qué? Me chaper uno me sale Chaper uno Acá de la puerta Oh... Ah, ya... Derac... No, ¿qué pasó acá, loco? Este, este, este... O sea, un... Pasó un... Un terremoto acá ¡Ya voy, loco! ¡Se arma acá! ¿Qué onda, eh? Ey, ¿qué onda? Eh... Me... Me está... Me está hablando... Me está hablando... Eso... A la... Me gusta mucho tu pelín Me llamó Robin Kappa Robin Kappa De verdad... Pero... Ay, como... ¡Qué lindo pelín que tenés! ¡Pero soy mujer! ¡Estúpida! No... No importa I love you Bueno... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué onda? O sea, un robot me dijo que le gusta mi pelín Siendo... Uh... What the fuck... What the fuck... No... No me devuelo a la casa... Robot... Perdón... Perdón de decirte que no te quise decidir, robot... No me devuelo a la casa... No... Robot... ¡Raban! Ahí vino... Ah... Me gusta mucho tu pendiente hija... Pero tú... No me quise decir nada... ¿Qué es lo que le dijiste al otro? Eh... Eh... Te rompe el culo... No importa esta mujer... Y te ha violado también... Y viste... Eh... 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 A ver lo que te voy a hacer hija de perra... Pero que... Déjame hablar a la vida estúpida... ¿Qué te va a estar abajo pelota de verdad? Te voy a romper la cara... Yo también eh... Vos crees que yo no me se voy a defender... Ya te pego... Me sube y te pego... Toma... Toma... ¿Qué dice? Toma... Ah... 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 Que me vaya la mierda me dijo... Andate a la... Ah... Uy la ca... No no no... No... Robot de mierda que te dije de la casa... Uy... Me... No... What the fuck... ¿Qué hago? Eh... Ah... Aperto eh... Aperto eh... No... 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 What the fuck... Ah... Se rompe el corazón... Que mala onda... Ah... Voy a morir... Voy a fallecer... Voy a fallecer... Yo no quiero fallecer... Yo soy muy joven... Soy muy joven... Soy muy puta para morir... Ah... No... No quiero morir... Por favor... Ya bueno... Que te... Saltemos aquí... Saltemos aquí... Oh... What the fuck in your face bitch... Oh... Cuidado... Eh... 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 Loco eh... Que mal conductor tenemos... La dura... Ah... Loco que... No me dejan salir acá... Ah... No, 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 no... Eh... Eh... Trae... Que... In your face... What the fuck... Pero... Ay... Está... Este robot me está tirando... Pero tú... Mira... ¿Qué te dije? Te dije que te iba a romper la cara... Ahora mismo voy a llevar... Al mejor... Al mejor... Al mejor... Desarmador de todo... Y te va a tirar ahí con tu casa... ¿Sabes? Pero vos sos un robot tarado... Yo no tengo pene... Idiota... Sos un idiota... Ay... Qué boludo este robot... Por favor... ¿Sabes qué? Déjame salir... Me echó más un huevo... Usted... Operense... Protagonista... Pero yo te controlo la voz... Forrita... Dejame salir... Robot... Dejame salir... Oh... Chabona... Chabona... Puedes... Ah... Me está diciendo... Que no hable en la estación... ¿Sabes qué? Agarrame bien... Te podés colgar de dos partes mías... No estoy hablando de la doteta... Estoy hablando de... El agujero que tengo... En las orejas... De esos colgates... Mirá... Déjame salir... Bueno... Vamos... ¿Dónde me están llamando? ¿Qué al pedo está este robot? Mirá un poco... Mirá... Hicieron un terrible agujero ahí... Yo puedo caminar... Fue el agujero... Y WTF... Ahora... Oh... Acá... Acá termina todo... Bueno... Acá... Acá avanzo... Uh... Loco... ¿Qué? Oh... Caray... Ok... Bueno... Estoy... Tengo que hacer algo... Uy... Mirá un inodor... Ahora quiero ver... Mirá... Caquita virtual... Mirá... Para los fanáticos de la caquita virtual... Ay... ¿El qué es hoy? Oh... Oh... Loco... Que onda... Se puedo agarrar esto... Oh... Si... Bueno... Si se puede agarrar... Se puede agarrar... Mirá... 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 Mira... Mirá... Vámonos... Vámonos... Me voy... ¿Cómo hago para abrir? Quiero abrir... ¿Qué dice? 3... 2... Me dijo... ah mira que copado, el primer portal, el primer portal del juego osea que ahora yo agarro y me meto en este portal y salgo ay no, eso soy yo, ay que linda que es, oh mira estoy re bueno, mira el culo que tengo ay hijo de puta, ahi esta, ya entre ahora y ahora vengo por, ah mira ah mira quien me volvió ese portal, que copado, a ver, aca esta, ahi esta yo y aca vengo, aca esta el portal, aca, y aca que es esto, no apreto esto, o apreto bueno que esto, tengo que apretar, mantene, apretado, es para agarrar y bueno ahora lo pongo aca, y ya esta, ya lo puse, uy que pelotudo que fui, dirac core ahi esta, ahora apretó otra vez y lo suelto, muy lindo, mira un poco maoli lo que aprendió ahora que hacemos, uh, que esto, este venenoso, ah no, venenoso, venenoso pico, digo, te quita vida, ay que, ay, no tengo sentido, no tengo sentido, bueno vamos a tener el asesor sexy este, vamos para abajo, vamos bajando, uh, se me apagó todo, ah, mira, apertur, laboratorio, mira un poco, tiene presentación, laboratorio, mierda este, bueno gente, eso ha sido, no, puedo decir que si todo, si lo hago, voy a hacer, voy a hacer un video, voy a hacer un video del primer capítulo nomás, no voy a hacer mas videos de otro capítulo, como se que he terminado, como se que he terminado el capítulo aca, what the fuck in this fucking game, bueno vamos a ver, este juego yo ya lo había terminado en la Xbox, el 1, el 10, 1 y 19, uh, la paja crack, ah bueno, este era el capítulo 1, yo ya lo había terminado en la Xbox, a este juego, y bueno, y ahora, en la compu, le hago un video para ustedes, mas lindo, ahi esta, ya lo activé, ahora que hacemos, esta difícil, mmm, esto lo activo, no, no me deja activar, ahi si lo activé ya, ah, pero si activo eso lo puedo activar este, ah, osea, tengo que activar, y donde entro aca, osea, me estoy confundiendo, este juego es pensar, una, una, una baranda, tenemos que venir, yo tengo que venir, yo tengo que venir, yo tengo que venir, yo tengo que ir a tengo que ir a, para, aprieto esta aca, así, como carajo, para entrar, oh yeah, 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 ya, ya isto sabe tu sabes, que no puede, ah, que, pero, que, 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 pero que cojones, bueno, vamos a un, y a veces se abre el portalcito acá, ahí se abrió el portercito acá, este juego, viste que, mi ano, estoy viendo mi colita, o sea, con la sexy que tengo, ahorita, vamos para acá, vamos para otra vez saliendo para acá, y ahora que apreto, que caray yo apreto, ahí tengo que apretar este, ahí está, ah, ahora soltamos primero, soltá primero esto, apretamos este, y ahora agarramos otra vez, me agarro otra vez la caja esta, bueno, ahora, vamos otra vez para el portal del finicio, mirá, me veo, me veo, me asusto, porque me estoy viendo, y yo, no estoy acostumbrado a verme, ahí está, ahí está, ¿cómo te quedo? ¿cómo te quedo el pichi? ¿qué te pasa? ah, se me abrió este, ahora te activo algo flaquito y vamos, ya está, cuando me den la pistolita hace mucho más fácil, porque con la pistolita te lo tiras de lejos, bueno, ok 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 seguramente ya habré hasta mucho tiempo así que bueno me despido ustedes muchas gracias por haber visto este vídeo que seguramente no les habrá gustado pero igual muchas gracias y dejame en los comentarios y que si querés que suba un vídeo especial algún juego en especial dejámelo a mí en él mira eso qué fútbol bueno dejámelo en los comentarios yo te subo un vídeo especial para o porque te quiero te amo chau chau chau